La solución a las crisis de las 32 universidades públicas del país aún no se define. La comunidad estudiantil ha seguido en pie de lucha con diferentes marchas para exigir reuniones con el Gobierno Nacional, en las cuales su opinión sea tenida en cuenta, y se logre un acuerdo que realmente logre salvar la educación. Según los representantes estudiantiles, encontraron insuficiente el acuerdo entre el Gobierno Nacional y el sistema universitario estatal, ya que los compromisos no logran subsanar el déficit presupuestal que atraviesa la educación pública superior a largo plazo. Ante tales posturas y con base a las diferentes protestas que han realizado los estudiantes, al igual que el bloqueo al acceso de las sedes que impiden el desarrollo normal de las actividades, Federico Vallejo, rector encargado de la Universidad de Cartagena, expidió la resolución 02614, la cual resuelve, abro comillas, suspender las actividades académico-administrativas de la institución a partir de los días jueves primero, viernes dos y sábado tres de noviembre del año en curso y hasta que se normalice la situación que da lugar a la suspensión. Cierro comillas. Esta decisión se toma teniendo en cuenta las recomendaciones del Consejo Académico por los actos ya mencionados. Además, se solicita informar a la Procuraduría Regional de Bolívar, Defensoría del Pueblo, Personería y Consejo Superior de la Universidad de Cartagena para lo que corresponda conforme a sus competencias. La Federación Nacional de Representantes Estudiantiles llegó a un acuerdo el pasado 30 de octubre para instalar una Mesa Nacional de Conversación con el Gobierno para darle solución a la crisis de la educación. Ese acuerdo consta de cuatro puntos. Uno, la instalación de la Mesa de Negocios. Dos, la presencia de la ministra y su participación en todo el proceso de negociación. Tres, que el punto más importante de la Mesa sean las solicitudes que han venido presentando desde las distintas plataformas estudiantiles y profesorales. Cuarto, que se generen las garantías para que estudiantes y profesores las tengan para movilizarse en defensa de la educación superior.